Las bibliotecas y archivos hicieron uso de los recintos protectivos para defender sus colecciones. Estos almacenes archivísticos deberán trabajar como barreras contra materiales acídicos y agrega un apoyo extra contra más daños. Hay muchos tipos de recintos disponibles en el mercado con una gran variedad de diferentes materiales, todos con un diseño que le pueden quedar a su colección. Desde simples sobres, carpetas, cubiertas, encuadernadores, cuatro solapas y cajas, a más complejas y unas hechas a la medida, como las cajas de concha de almeja. Antes de comprar su almacenamiento de archivos, haga una cuidadosa investigación sobre sus componentes. Asegúrese de que cumplan con las normas de conservación para los materiales específicos que almacenará. Esto reforzará la durabilidad y protección de su colección. Considere las normas de conservación tales como papeles y carteles libres de ácidos, un pH de 8.5, reserva de carbonato de calcio, libre de ligninia, adhesivos neutrales al ácido. Siempre haga una investigación más a fondo sobre la compatibilidad de los materiales de su colección y sobre los materiales de almacenamiento que usarán. Creando un encuadernado para documentos de un solo doblado. Este tipo de material por lo general viene con una sola firma y con varios folios y se grapa a través del doblado. Las grapas se quitan fácilmente y el hilo es usado para coser los materiales. Usando un adhesivo archivístico, pega los dos pedazos en la tabla, en un lado como mostrado, dejando espacio extra en el medio, usualmente 1.5 pulgadas. Aplique presión con una plegadora de hueso. Todas las medidas tendrán que haberse tomado antes de empezar el proceso. Asegúrese de tomar las medidas con cuidado para evitar errores. Como guía, usa una regla. El pedazo para el exterior deberá ser de 1 pulgada, más largo que las tablas en cada extremo para permitir la tela extra se doble por dentro. Doble y pegue las dos partes finales de la tela. Proceda con el otro pedazo de tela, pegando en el área de dentro de la encuadernación. La estatura del segundo pedazo de tela deberá ser un poco más corto. Las tablas porque esto será pegado al interior. Ahora tiene su portada lista. Los pasos finales para terminar esta técnica serán coser el panfleto a la portada. Saque las grapadoras del panfleto y haga los hoyos para coser. El estilo del panfleto requiere 5 hoyos, los cuales hará con un punzón o una aguja gruesa. Distribuye los hoyos parejamente a lo largo del doblado, con uno en el medio y dos en cada lado. Empieza a coser por dentro y siga las instrucciones como se muestra en el video. Termine por dentro con un nudo doble. Su panfleto está listo para la estantería y disponible para cualquier uso. Un recinto con cuatro solapas y un folleto panfleto en un formato de libro. Nuestra biblioteca tiene en sus archivos una colección de soil survey para cada condado en nuestro estado. Un folleto informativo para cada condado incluye un mapa pegado. Estos mapas grandes son difíciles de abrir debido a la manera en la cual están pegados el panfleto. Al paso de los años, uno de estos panfletos y mapas fueron dañados severamente, mostrando varias señales de papel estresado, rasgaduras grandes, pérdidas pequeñas y débiles a sus áreas dobladas. Tomando en cuenta la estructura de la encuadernación final, optamos por tener una estructura de cuatro solapas hechas a la medida de cada panfleto. Después de una examinación cuidadosa de estos materiales, cada folleto y mapa fueron sacados del encuadernador panfleto comercial. Este procedimiento conserva mejor la integridad de cada mapa, permitiéndole abrirse en una superficie grande, en lugar de mantenerlo en su formato original. El folleto fue cosido con el estilo de un panfleto, a través de una bisagra doblada, usando la misma tela que fue usada para cubrir el tablones externos. Materiales Dos pedazos de tablones archivísticos Dos pedazos de tela Uno para la portada y el otro para la bisagra doblada Cartulina para hacer el recinto con el material Cuatro solapas y para cubrir el interior de la nueva encuadernación El resultado final fue la construcción de una caja sólida, en el formato de un libro, cubierto con tela de libros de conservaciones Las etiquetas fueron imprimidas y fue peinada una capa de Clusel G, para una protección adicional y para prevenir el sangrado de la tinta Un recinto con cuatro solapas Un recinto con cuatro solapas ofrece protección para una variedad de libros y materiales archivísticos Creando este tipo de recinto requiere materiales archivísticos muy básicos Necesitará probar el papel de grano para facilitar la doblada Primero corte una tira de cartulina de la misma anchura del libro con el grano yendo perpendicular a la altura del libro Ahí es donde doblará el cartón Mide la longitud y después el espesor del libro Márcalos en la tira de cartulina y dóblelo cuatro veces, cubriendo completamente el libro Note que cada solapa cubre al lado completo del libro, evitando cualquier marca en el portada original Corte otra tira de cartulina que se empareja con la altura del libro Con el grano yendo vertical a la altura del libro Otra vez hará otras cuatro marcas para doblar conservando la primera tira alrededor del libro Use una regla para ayudar cuando dobla en los lugares adecuados Después de doblar tendrá dos tiras que le quedan perfectamente al tamaño del libro La solución simple puede ser ensamblado y atado con una cinta de paño Otro método para cerrar la estructura de cuatro solapas es usando remaches, discos plásticos y una cuerda, como puede ver Estuche para libros Los estuches de doble bandeja para libros son difíciles de hacer Usualmente son usados para almacenar artículos que son únicos o raros de encontrar Están compuestos de una base larga donde dos mitades están pegadas Cada mitad está hecha para que le quede el artículo En este ejemplo, los dos estuches para libros sostienen artículos de nuestras colecciones especiales En el pequeño hay un libro y en el más grande hay una colección de manuscritos mediviales Descargue el póster asociado con el video y aprenda más sobre los recintos archivísticos No importa cuán grande o pequeña sea su material Siempre habrá una solución para su almacenamiento Ten en cuenta las normas de conservación mencionadas en este video Utilice su creatividad para encontrar soluciones adecuadas Gracias por ver el video